En esta siguiente canción, con esta siguiente canción, es hermoso porque estamos cerrando nosotros también el año, un año que ha sido muy lindo para mí, para el grupo que me acompaña. Hemos viajado por muchos países y tengan la seguridad que cuando nos paramos en un escenario fuera de Honduras, lo hacemos con todo el profesionalismo posible para que queden muy bien ustedes también. De eso se trata. Gracias, gracias. Y esta siguiente canción es finalmente y fundamentalmente una canción de amor, de amor a este país, porque yo creo que este es un país que merece celebrarse, así como esta hermosa noche que hemos tenido hoy. Es un país que merece celebrarse de sí mismo más seguido, cantarse más seguido y pasarla así como lo estamos pasando hoy. Qué bonita noche, muchas gracias. Y bueno, vamos a tener el gusto en esta canción de que nos acompañe y de que sea parte importante de este arreglo, la Orquesta Filarmónica de Honduras. Por favor, me da un aplauso. Es una alegría y un privilegio tenerlos aquí. Una orquesta de la Asociación Filarmónica de Honduras. Es importante que ustedes apoyen el trabajo que está haciendo este grupo bajo la dirección del maestro Jorge Mejía, porque finalmente es una orquesta de ustedes, es una orquesta del pueblo y es el pueblo que está llamado a apoyarla. Entonces, con el privilegio de estar aquí rodeado de estos músicos, de los grandes músicos hondureños, con el maestro Camilo Corea en el piano, Carlitos Humaya en el bajo. Es un lujo. Entonces, para todos ustedes en mi país. En mi país de guamil y sol ardiente, se ve, se ve la historia en los rostros de la gente. Hermosa tierra, vuelo de gaviota herida, tenés la luz que va repartiendo vida. Sos la semilla y sol la fuerza en el arado, tenés el alma en el buñicio del cercano. Suenan la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suenen la flauta y la caramba, suenen el tambor y el caracol. En mi país rumo de mar, selva y quebrada, está en el sabor de la naranja y la guayá. Está el color de la flor que no marchita, está el olor a café en la tardecita. Y aquí está el áfrica en canción, vida y tambores, leyenda negra, cayucó, lleno de flores. Suenan la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suenen la flauta y la caramba, suenen el tambor y el caracol. Suenen la guitarra y la marimba, suena el leche, las maracas con el acordeón, que suenen la fruta y la caramba, suenen el tambor y el caracol. Para quererte el corazón mío no alcanza, pero esa luz multiplica la esperanza, en que la selva no alcanza, en que la selva no combate al fuego solar, y que la espina se convierta en brazabora. Suenen la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suenen la fruta y la caramba, suenen el tambor y el caracol. Suenen la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suenen la fruta y la caramba, suenen el tambor y el caracol. Y que sigan sonando los corazones de todos los hondureños que sueñan, y exigen una hondura mejor, una hondura linda, con trabajo, con salud para todos. Bueno, suenen la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suenen la fruta y la caramba, suenen el tambor y el caracol. Bueno, voy a empezar a presentar a esta gente con la que he tenido el gustazo de compartir el escenario esta noche. Pero primero, quiero subir al escenario a una persona sin la cual no hubiera sido posible esta hermosa noche, con todo este talento hondureño. Por favor, me reciben en el escenario a nuestra primera dama, Juana de Celaya. Suenen la guitarra y la marimba, las maracas con el acordeón, que suenen la fruta y la caramba, suenen el tambor y el caracol. Bueno, y quiero llamar a los demás artistas que han estado con nosotros esta noche para que nos acompañen aquí en el escenario. Don Moisés Canelo, Moneda de América. Don Moisés Canelo. Suena la guitarra y la marimba, la maraca con el acordeón, que suenen la fruta y la caramba, suenen el tambor y el caracol. Killa on the beat. Y el grupo caótico, el colectivo. Bueno, en la guitarra, Guayito Sedeño. En la batería, el gran pop. Percusión, el grupo Poder Garífuna. Yaqui Espinales en los poros. Carlitos Zumaña en el bajo. El gustazo de estar con el maestro Camilo Corea Valdés como director musical de esta noche. Y por supuesto, Oregla de América. Y un fuertísimo aplauso, por favor, para la Orquesta Filarmónica de Honduras. Suena la guitarra y la marimba, la maraca con el acordeón, que suenen la fruta y la caramba, suenen el tambor y el caracol. Suena la guitarra y la marimba, la maraca con el acordeón, que suenen la fruta y la caramba, suenen el tambor y el caracol. Suenen la guitarra y la marimba, la maraca con el acordeón, que suenen la fruta y la caramba, suenen la guitarra y la marimba, que suenen la fruta y la caramba, suenen el tambor y el caracol. Suenen la guitarra y la marimba, la maraca con el acordeón, que suenen la fruta y la caramba, suenen el tambor y el caracol. самые monstruos, que suenen la fruta y callancel Leon, que suenen la fruta y la marimba, suenen la fruta y la caramba, suenan la fruta, que suenen la fruta y otra con la justicia. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias.